Saludos mi gente, esta es su amiga de Promociónate con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que consta de dos unidades, seis habitaciones, dos baños, sala comedor cocina, ubica en el barrio Carraízo, calle 4, número 197, en el pueblo de Trujillo Alto, Puerto Rico. Tiene 1,946 pies cuadrados de construcción y fue construida para el 1970. Precio de venta, 112 mil o mejor oferta, 112 mil o mejor oferta. Si te interesa, escríbenos al 787-385-1886 y se estarán comunicando con usted. Quiero recordarle que toda la información de esta propiedad se encontrará en la caja de descripción de este video. Te invito a que le des like para que pueda alcanzar a más personas que te suscribas. Si aún no lo has hecho, es totalmente gratis y que comparta con familiares y amigos. Que sepa que estoy buscando propiedad en el pueblo de Trujillo Alto. Será hasta la próxima, mi gente. Bye, bye.